Y oye, si puedes sonar rey de Siria, a lo mejor ayuda. A ver. A ver. A lo mejor hace algo. También es verdad que hace el tiempo que no hago Nights, así que... Ya. Ya. A ver. Ea. Creo que... Debería estar. A ver. Sí, estamos. Sí, ya estamos. Sí. Y tú también estás. Perfecto. Perfecto. Gracias por la raíz. Pues hala. Vamos allá. Let's go. Sí, y se escucha todo. Sí. Ya que estaba, lo miraba. Vamos a ver. Aquí, ¿no? Digo yo. Sí, espérate. Tenemos... A ver. ¿Qué objetos tenemos? Por si acaso... Bueno, el corazón doble puede estar bien. Y esto, como no sé qué tal servirá, voy a coger el primero, que es el clásico. Yo de momento me quedo así, y según como vaya la cosa, pues ya a ver si me cambió algo. Ok. Pues nada, vamos a entregar los ingredientes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vaya. ¡Qué sorpresa! Yo esperaba que estuviese esto así, eh. Yo esperaba que estuviera el tipo, como antes detrás del mostrador. Sí. Esperando que le demos los ingredientes. Sí. Ven. Miau. Ostras, qué guay. Esto pinta... Esto parece... Pinta la verita sin todo, has visto. Sí. Esto me recuerda. Me recuerda a la mazmorra de la bruja de Blancanieves. A mí me recuerda a Super Mario Bros. Casi de Bowser. También. También, también. ¿Por qué tienes calaveras? Sí, mira, 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 mira. Mira, no el puto. Porque tienes calaveras debajo del sótano. ¿Vale? Saludos de nuevo, gocosos entrometidos. Cada loco tiene ahora. Me sorprende que volváis tan pronto. Tanto da, ya es tarde para intentar detenerme. La Fantastitartas era mi mejor creación hasta la fecha. Qué pena que nunca os dijese cuál era el ingrediente más importante. Pies. ¡Anda! ¡Un alma viva! Mientras hacías el paz guato cumpliendo mis órdenes, yo me hice con un alma que conocéis bien. ¡En la pobrecita! ¡Ay! A la Fantastitarta tendré el control total de los poderes cósmicos del plan astral. Qué chungo, ¿no? Bastante chungo. Con... Con levadura ahí al lado. Eh... Cabhen, McMahon, tenéis que ayudarme. Pero antes de nada, cogeré esos ingredientes y después usaré vuestras cabezas para servir los platos. Con unas tazas. Está bien. Qué chungo, ¿no? Servir una tarta en tazas. Este hombre no está bien. Es porque ya no todo arregla. Sí. Veo las caras, tú. Me dio ganas de hacer party, pero lo vi tarde. Vale. Vale. ¡Oh! ¡Ostras! Sí, esa música. No sé, pero a mí me está encantando el mundo de colorines que tenemos aquí. ¡Anda! Está hecho romper. ¡Ostras! Qué chungo. ¡Ay, coño! Casi no llego. ¡Ah! ¡Estos son los ingredientes! No, no llego a ver a tiempo que te hayas muerto. ¡Ay! Eh... Sí, es verdad. Y acaba de cortar las limas. ¡Qué gore! ¡Hala! Joder. ¡Uf! ¡Ostras! Nos ha cortado por la mitad. ¡Qué gore! ¡Vimos! Me estoy muriendo mucho porque estoy mirando el fondo, ¿sabes? Lo que va haciendo y todo. Es que es impresionante, o sea... ¡Joder! Es que corta las limas mifas. Se les ve la cara de terror y todo. Sí. Y al otro lo acaba de aplastar. ¡Uuuh! La fresa. ¡Ah! ¡Pobrecitos! ¡Ah! Vale, esa me la ha ganado. ¡La música me pone de los nervios! ¡Pues la masa! Sí, sí, eso sí. ¡Madre mía, que lo agujerea! ¡Hostia! No. Me han hecho un sándwich, en toda regla. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué hueá! ¡Ah! ¡Ay! Mientras Cali está intentando romper la jausa. Está echando miraditas la tía. Vaya. Vaya por dios. ¡Uy! Y vamos a cambiar. ¡Ah! ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! ¡Joder! Pues tiene... ¡Se le está rompiendo la nariz! Sí. ¡Tiene más cara de chungo! ¡Uy! ¡Tiene más cara de chungo que el diablo, eh! ¡También te lo digo! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Vale! ¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! Vale. Mientras venido bien, tené que hacer el parry. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Rápido! ¿Por qué no va? ¿No? ¡No! ¡No funciona! ¡No! ¡Mira! Como los parto por la mitad. ¡Sí! Pues... No puedo hacer nada. ¡Ay! Sí, ha sido la echada definitiva. Pues salir al mapa. Vamos a intentarlo otra vez, a ver si puedes. Ahora. A ver. Vale. ¡Nuevo bus! ¡Qué bien! Vaya. ¿Y yo por qué salto exactamente? ¡Guau! ¿Qué será el fuego ese que va volando por ahí? Eh... Pues propio fuego, digo yo. O sea, del horno. ¡Uy! Eh... Eh... ¿Te he quitado? Sí, te... Sí. Pero no me deja volver. Vale. Pues salir al mapa. ¡Joder! A ver... ¡Nuevo bus! ¡Qué bien! Y con el jefe final. ¡Un menú en que te mueres! ¡Ja! Sí, sí. O sea... ¡Aww! ¡Jo! Al principio solo la ves una vez. Bueno... Solamente impacta una vez, así que... ¡Tiene sentido! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía que saldos me han hecho! ¡Muchas cosas a tener en cuenta a la vez, eh! Me parece a mí. ¡Uy! ¡Ah, coño! Estaba con la carga. Pensaba que tenía el otro disparo. ¡Qué mamon! ¿Será que quien ha arreglado el bus? Pues mira que raro. Sí. O sea, es un bus sobre un bus que arregla el primer bus. ¡No! ¡No! ¿Qué es diferente? Joder, tío, no puedo saltar de escalar al mismo tiempo Viene muy bien el disparo este ¿Por qué sigas disparando mientras esquivas todo? ¿No? Casi que prefiero que no me quites al mando Porque entonces reparejo con una mirasol Y que no deja volver después Pues habrá que hacer lo imposible por No, primer plano no Ya hay columnas de sal, eso lo he visto Ah, no, pimienta Uf He visto sal En una miniatura que vi Oye, mola un huevo ¿Sí? Joder Uf Voy a morir Esto se ve más sencillito de esquivar Siempre que no te rincones Sí Oye, pues no es tan larga O sea No es tan larga Eso dijo ella También te lo dio Ahora se puede ser el normal De momento Porque he leído Que una vez que te pasas el juego principal Se te desbloquea la dificultad de experto Y esto aplica también aquí Uepa En vista de la dificultad Para hacer parro Me refiero Estoy Joder Uf Como no lo tengo que matar Estoy por Quitarme el anillo Y poner los dos corazones Pa' tener un poco más de margen O incluso la bomba de humo Pues Esto me lo voy a cambiar Se lo digo claro A ver que tengo por aquí Invulnerable A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O No para su cara También Aunque tampoco es que me quite mucha cosa de en medio Tan útil no me va a ser Lo que veas O ya apuesto a estar jodido Por lo menos el café para ir tirándole cosas Venga Amo por base Pues ala Oye pero mola un montón Esta batalla O sea Que pasada Madre mía la velocidad El estrés Ay coño Ya Ya o ve Háselo rápido Sí, sí Ay 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 Ahora me pica la nariz Claro que sí No Ah Mierda No me acordaba Ahora es que tiene la costumbre Por cierto Tiene el otro Sí A ver que tal Ah claro Pero El otro Vale Lo que no me gusta Lo que no me gusta de ese Doty es eso Que lo tienes que manejar a los dos Sí Eh Q Cap M M M M N X Bienvenido Y gracias por el follow Eh Pues voy a probar con la segunda A ver Ala Mira eso lo veo más útil Eh Hola ¿Cómo te llamamos? ¿Cómo quieres que te llamemos? A ver Vamos otra vez Eduardo Te podemos llamar solo Cap Quizá Yo que sé Nota mental Dejar de intentar Nota mental Dejar de saltar Cuando no toca Uy 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 No sé cómo lo hace para quemar todo Con mucho miedo Ah vale No Vale vale Pues no puedo hacer Es que me morí de enfad Es que encima salen corriendo y todo Oye pero salen menos cosas que Cuántos somos dos eh Creo Si no Aunque no debería Porque igualmente estamos en modo cooperativo Ay ¿Qué tal estás? A ver Otras veces nos la cambia Supongo que la idea de te hacer es matar a los aleros No se entiende Ah no porque este acaba de reaparecer Con tus ojos Madre mía Que asco A ver Amuleto No se que ponerme de segundo Es que bomba de humo Afiladora Me gusta eso de tener esto Pero claro Es que tira en horizontal Me gusta esto Y que cuentas Cap Ah bueno Supongo que Creo que no nos está viendo Porque aparece un icono al lado De como que no se ve A lo mejor solo no se está oyendo No lo sé Ah vale Eh En todo caso Gracias por pasarte La toma por culo De hecho Espérate Me voy a coger el primero Porque La cosa es hacer daño Y quitarnoslo de encima Eh Ya la cuestión Es que Esa auto solamente Echa en horizontal Y él está arriba Sí También Bueno Acoma A lo mejor más adelante baja No sé Que solo hemos visto dos fases Cierto A lo mejor después Sí que es útil Uy Madre mía O sea La música me recuerda Conocer la película Del dragón rojo Sé que sí De Aníbal Leicester Sí Pues me recuerda mucho A la música de esa película En algo sí pensaba ¿Sabes? Así tipo Halloween Sí En mansiones encantadas Madre mía Hombre Se abuelo Se abuelo que está basado en algo Uy Vale Va a cambiar de fase Menos mal Porque me iba a pegar una fresa ¡Ay coño! Es verdad que no tengo La otra Toma En la carita Guapo Pienso que te ha gustado ¡Ah! ¡Me ha llegado! Bueno Me cago en ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Sí ¡Ah! En serio La primera en la frente Siempre ¡Uf! Es que hay muchas cosas Que no la feo ¡Uy! ¡Mmm! En serio ¡Uh! 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 Bueno Vienen las cabritas Bueno Cabritas Elefantes Camillos Y de todo No sé ni lo que son Un montón De animalitos ¡No puedo! Y su elefante León He visto conejo También me pareció Ver un carnero Un montón ¡Uy! Te quitaría el mando Pero claro Eh Y un camello Creo que era ¡Venga! Una llama ¡Uf! Vale La primera fase Sí que era un camello Más o menos Sí Tú lo llevas mejor que yo ¡Uf! ¿Las hojas esas? ¿Qué serán? Mmm No lo sé Hojas A lo mejor Son de las fresas Pero es el héroe De la derecha Bueno De la izquierda ¡Vamos! Sí Vale Vale Empezamos con azúcar entonces No con limones ¡Uy! 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 Vale Vale ¡Ah! Y digo yo ¿Qué haces en esta fase Si te eliges a Cali ¿No te sirve de nada o qué? Supongo Es como una lluvia de meteoritos Y esto es lo de las fresas Sólo lo de las fresas Ah No hay Bella ¿Qué haces? ¿Qué haces? Jamás No hay No hay Es que sube rápido, eh. Lo malo de esta segunda fase es que no queda del todo claro a que hay que disparar. Ya. Por eso no me he cambiado el arma. Porque como se dispara, ¿dónde debe disparar? Salvo que no lo vea. Joder, han venido dos galletas de golpe. No me fastidies. Han venido cinco. Oye. Es que me dices que hacen la onda muy grande y otra muy pequeña. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¡Ay! ¡Joder! ¡Cuántas cosas, macho! Que ya sé que tenéis que meter particulitas, pero leche, ¿cuántas partículas puedes meter a la vez? ¿Qué? ¡Uh! Me he liberado de morir. Vale. Cambio de fase. ¿Qué se meter ahí dentro que le hace los ojos rosa? Pues no lo sé. ¡Ey! De nada. Yo qué sé. A ver si les hace... Cuarto. No. No. Se ve que... ¡Uy! ¡Ey! ¡No! Ah, pues sí. ¿O no? Sí. No. 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 Pues algo le he chopado. ¿A qué? No lo sé. Ah... Espérate un momento que... Me voy. Porque estoy oyendo el audio como petardeado. Ya está. A veces cuando hablas sobre el juego lo veo un poco petarde ahí yo. No lo sé. Nada me sale más a cuenta. A ver. Me voy a poner este. Y aquí... Por la ulti. No. Eh. Este... La verdad que sí. Mmm. Sí. No sale más a cuenta. Le saco poco uso pero poco que le saco bueno es. Mmm. Uy. Uh. Ah, 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 ah. Vale. Bien azúcar. Azúcar. ¡Azúcar! ¡Bien! Ahí me voy. Es mucha peor. Vale. Chop. 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 Uy. Que se iba rápido. Ah. Pues nada. Ah. Sí que estaba aquí en la esquina. No te podías... Hacer nada. Ya. Bien. Es que son complicados de esquivar los... Las galletas, eh. Sí. Mira, aprovecho para beber. Bien. Ay. Tanto decir vocales, al final la garganta se seca. Sí. Hay que decir más consonantes. Claro, claro. Hidrata. Has muerto por el chiste de mierda que acabo de hacer. Sí. Hablando de lo cual, ¿sabes que puedes usar un canje para hacer chistes de mierda? Exactamente. A través de stream. A través de stream. Ay. 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 Hace tiempo que nadie canjea ninguna clase de canje, eh. En general. Uy. El juego sabía que estaba pensando. Me quiero morir. Jajaja. 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 Yo tampoco. A ver si lo hacemos más o menos en condiciones. Las fases no parecen excesivamente largas. En ese sentido parece más... Ay, coño. Están mirando la galleta. Vaya. Compensado que los otros. Uy. Jajaja. Y más breve, también. Sí. Dios mío. No. A ver. Señor. ¿En serio? Quediendo esquivarlo. ¡Ah! Venga. No. ¡Ah! Vaya por dios ¿En serio? Jue Cada vez son más precoz Lo bueno es lo que estás creciendo Si no Au He de decir Que tu pirámide es una mala fluidez Muy mala Yo lo he visto de milagro De casualidad Vale, si, el arma le dispara a los aleros Hay que dispararles a ellos De alguna forma le debilita Son sus hijos ¿Te imaginas? Oye, pues tiene sentido Son creaciones suyas seguro Porque él es como un demonio O como el diablo Y tienen cuatro ojos Y dientes largos O sea, claramente son monstruitos Capaz que creados por él Así que por tanto son sus hijos De hecho De hecho estoy viendo No es sal Lo que nos echa es pimienta He visto que ponía Pepe Uy Sí Es de Canadá Abajo Aquí donde estoy yo Hay una plaquita que pone Sal, baker, gent Canadá Y el año ya no lo ven Uy Deja de lanzar tantas cosas Por Dios Pues hala Por pedir Ahora tienes más ¡Halo! ¡Niao! ¡Niao! ¡Mmm! Vamos a probar Yo que sé Dale ¿No? No, si no va No sale Jo Que feo me parece Uy Pues sí Que justo cuando más útil sería Es cuando no está ¿Cine? ¿Dentro tenés sal? Es que parece agua Aparece litio Pero Se ven puntitos Como si fuera sal Ahora duda Bueno Cuando se le rompa la nariz Lo sabremos Esta segunda fase No es tan Tan difícil También te lo digo Sí Es fijarte De por dónde viene todo Porque tres veces Se queda Te has quedado ahí A las puertas De cambiar Entra Y te has quedado A las puertas Porque yo me he vuelto Sí Bueno Entonces El trabajo de dos para uno Quieras que no se nota Lo bonito que sería Que uno de los dos A lo mejor se mate al diablo Y el otro se mate A este Al salir Uy Uy Madre Y el coco se va llorando Tengo la sensación De que este Con la señorita Caliz A lo mejor Sería más Sencillo Tengo manía Que la caja De las fresas Se va llorando Porque se siente violada Del estrujón Que le da Sí Como que lo deja El desnudo ¿Sabes? Digo yo ¿Qué pasa si le damos? Aunque solo sea Por curiosidad Vamos a ver Anda Oye Pues tiene sentido Claro Y ahora allí Esta caja Vea tú Que me he pensado ¿Sí? Ah Claro Con esta es más difícil Saltar Eso no lo había pensado También Bueno Es más esquivar Que saltar Excepto con el limón Lo demás Es esquivar Mierda Bueno Otra vez Vale Vale Sí Está curioso Ahora me da La penita ¿Quieres volver A empezar? Sí Quiero Que la primera Vamos a empezar Te ponen un limón Delante de la cara El pobrecito De Capgex Tiene más carita De trauma ¿Eh? Sí Qué penita Uy Él era inocente Y joven Sobre todo Inocente La velocidad Que están cogiendo Las galletas Es interesante Uy Mierda Pues no me acaba De convencer Del todo Como decía La señorita Caliz Así que yo vuelvo A lo de antes Vale Es que el hecho De saltar Así Uff Yo lo que no termino De ver Es Qué ataques Interesamos Usar Me salía curioso Saberlo Me parece muy chungo Cuando cortan los limones Por la mitad Sí Ala Venga ¿Quieres cogernos ya Por favor? Cójanos Somos tacitas En todos los sentidos No No En todos los sentidos No Pues sí que lo ha hecho Creía que tenía El especial Mierda Casi Pero no Me encantan Los ojos Que pone los dos Sí Venga Y qué más Te falta el azúcar Por ahí va el azúcar Mira Por ahí vuelven las galletas Otra vez Siempre son dos cosas Más o menos Mientras va preparando La que queda Los otros van pasando Y justo que se va Es el que vuelve a preparar Curioso Lo bien preparado Que está El trasfondo Si Es una pasada Gracias Bien Los ha cogido Cuidado con las hojas El papel corta Otra vez No Llego ya Bueno A ver si llegas a la tercera fase Pero por Uy Casi Siempre nos quedamos Allá nada ¿Será que hay que romper Cada botecito dos veces? No lo sé No lo sé ¿Qué presión que me da? Puede ser Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero ahí viene el primer limón Y el segundo Y la hostia también Venga Ni un respiro Ojo mío Como diciendo esto Ya se lo sabe No hace falta Ponerles en situación Madre mía Lenivel Pues nada La ovejita Te arregla Ostras Ay 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 Ni va a caer de fácil Ha sido tan gory Que nos ha tapado Directamente con las manos Si, si Por favor Sit Uy Cago en la Uy Uy Vale 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 Voy a ver los limones Y fresas ¿Por qué nos atacan los limones? Si yo no les he hecho nada Parece limón Como Ay Como esta semana Al limón Ah No Como esta semana Me compré un exprimidor Es culpa tuya Claro Uno Es que tenía uno manual Lo vi que estaba en oferta Y era loco que quedaba Tigo pues Mira Hace ya tiempo que quería uno Y para cuando nos apetece Hacernos zumo de naranja En invierno Y Para veranito sobre todo Aunque para todo el año Como tenemos dos limoneros Pues para hacernos limonado Bien Uy Vale Hay que estar muy pendiente Ay De muchas cosas Sí Nada Madre mía Vale Ayuda Ayuda Madre mía No sé cómo llegó No lo sé Pero lo he hecho Vale Es el limón Ah Me seco con la puntita ¿Quieres dejar de soltar limones? Toma mi monar ¿Por qué solo tiene relleno en la cabeza? Los brazos los tiene vacíos Ah A coño eres tú Pensaba que era yo La costumbre No Madre mía El nivel no hay bien El nivel no hay bien Es el nivel lo he hecho muy mal No No Venga mi muerte Simba Sí Ah Es que Uy Digo No tiro para la La izquierda Porque caerá este Y se va para la derecha Siempre cae recto Me cago en Es que estaba sentida la hoja Y el fuego Y claro Es lo que Sí Lo que no me esperaba Era que en la hoja Me meteran apuñalada No hay puñalada En tapera No Anda Te agachas y no pega Eh Depende del ataque que digas Ah No Con los limones Por eso Depende de cuál ¿Qué es lo que se mete Para que se ponga así De color rosa Pues todavía no ha podido ver Que es A ver Es algo Con parry Eso seguro Habrá que pegarle a eso A la fase final ¿Te imaginas? Todo lo rosa es para pegar Si 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 se mete algo rosa Y le hace los ojos rosa Tiene sentido Uy Ah Amigo Pues Sí 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 Oye Es de todos los que van a ras de suelo Claro Esa es la cosa Pero prácticamente todos los Pues esquivar te ahorra mucho trabajo Bueno Joder Vale Vienen los limones Vale Va a venir Va a venir De mi Madre mía Que ahora van todos a ras Ahí Bueno Realmente no se saca ningún objeto O sea Se lo saca A ver Ponga el espada Del aire Realmente Me cago en el fuego Te has quemado Un poquito No me había dado cuenta Que me había dejado el fuego encendido Eh ¿Eh? Sí ¿Quién? ¿Qué pasó? Que no sé qué hacer con mi vida En resumen Ay Y yo también me tengo que recuperar un poquito ¡Au! ¡Au! Bueno Bueno Yo practico ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago! Es como cuando vas corriendo Y de repente pisas la piel de un plátano Sí O sea La sensación que he tenido ha sido la misma Vale Vale Va No No vale No vale Oye Que no había plátano No sé ¿De dónde ha salido ese? Joder Qué rápido Sí 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 ¡Ay! Cuando no lo había visto ¡Ah! ¡Cago! ¡Cuánto salto! Joder 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 Mira No me ha pegado porque no ha querido Porque no estaba controlando el joystick Joder 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 ¿Dónde? Ah Vale Ahí Joder 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 De paso me pongo menos auriculares Joder 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 No va a saltar tan pronto Pues toma dos dastas Si Venga pordordje Ah Creo que lo sabía ¡No! De nada, hombre, de nada De nada, de nada Ah Uy Pero es que van a raso Los que dan la vuelta Todos dan la vuelta Hacen toda la vuelta Sí, pero al principio nunca van a raso Van a raso cuando vuelven O eso me parecía Ay Ayuda 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 Ay, ay, ay No 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 Quería usar el parri No, dime el dos Madre mía, qué tensión No, 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 no Ostras, qué suerte he tenido Por el padre digo No por el limón Vale Que justo no había salido El pilotito rojo ¿Qué pilotito rojo? De mala señal Ah Cuando sale de eso no se ve un carajo Eso te iba a decir ¿Qué tal lo sigue siendo? Yo bien Ay, 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 ay Yo lo veo todo el rato bien Fluidito y todo Y en HD Ah, bien No sé que cuando le da por Ah, pues ahora no quiero Pues es el segundo Me toca los huevos Vale Izquierda Derecha Un, dos, tres Un pasito en antemaría Un, dos, tres Un pasito para atrás Uy Vale Va a venir Y vino Y se fue Ah No se puede esquivar tanto No se puede No No se puede Vale Mira, mirando las galletas Pensando que bien Que se rompen Que todas Todas se rompen Y llega el fuego Ay Ah Bueno La perdida por la ganada Ay Ah, que susto Hablando de todo un poco ¿Cómo vas con el libro? ¿Lo has empezado? El capítulo uno Pero esta vez Al leérmelo Me he enterado De lo que he leído Es la diferencia De la otra vez Ah, bueno Bien Porque empieza a hablar De De eso De que se ha costado Que se lo querían llevar Y bla, bla, bla Y yo pensando ¿De quién coño Me estás hablando? ¿A quién me estás hablando? ¿Qué pasa? Bueno, ya Ya me lo arreglaré Entonces, al volver a leer Me enteré Que eso es la historia Que cuenta el hermano Así sin decir spoilers Que no es el mismo Sí, sí Yo ya me Bueno Yo ya te lo dije Yo ya me lo he leído Varias veces Que nadie sabrá De que estamos hablando Pero por si acaso Alguien lo está escuchando Y lo sabe Pues tal Lo dejamos sin contexto Exacto Y me parece curioso Lo que pone En el prólogo Del prólogo De que Lo que habla En el libro Que estaba Son investigaciones reales Sí Eso Eso está Bastante curioso ¿En serio? Hombre También te digo Conforme lo vayas leyendo Lo irás viendo más Ojalá fuera real Ojalá Así es lo mismo Que en la película Tiene más chicha Digamos Sí Eso siempre En los libros Siempre hay más Es diferente Pero a la vez Hay muchas cosas Que tiene en la película Te lo irás viendo Por una parte Tengo ganas De que llegue a la reunión Para hablar del libro Y para ver la película Pero por otra parte No quiero Porque eso significa Que ya habrá pasado Ay Yo quiero llegar A tiempo A la reunión Es verdad Digo yo que llegaré Por lo menos Con diez viñatas O algo así ¿A qué hora Sueles llegar a casa? Pues últimamente A las ocho y pico Ocho y diez Ocho y cuarto Por ahí Bueno A las transformas Siempre se dejan Qué cara Unos diez minutitos De por si acaso Como ahora mismo Somos pocos Pues creo que no Pasará nada Pues esperar un poquitillo Ah mierda Que tú estás muerto Y no sé ni por qué No lo he visto Ha sido en el transcurso De la transformación Creo Pues no lo sé Pa' ti Pilla Toma No me he muerto Estoy orgullosa Así me gusta Vale Este Me lo cojo Algo me tenía que comer Era preciso Aprovecho que me paro en el aire Cuando tira la torreza esa Vale Menos mal Pero vamos Igual que te digo una cosa Te digo la otra Me parece increíble Que el mismo autor Que haya escrito Esta historia De más allá De los sueños Haya escrito La de la casa Infernal O sea Son Fantasmas Y espíritus Y tal Pero Diferentes Nada que no es Si Pero se ve que al tipo Le gusta el tema Si Eso si Ya ve O ha tenido Muchos traumas Una de dos O ambas cosas Le interesa por los traumas Si Vale Lo que te digo La parte de De la zofilia Telita En la casa Infernal Uff Bueno en general Las partes con sexo Y demás Si Pues que tigres A ver Que No sé No sé Cuando cambia De 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 pantalla De fase Aquí Aunque yo mantenga El botón De disparar Deja de disparar Ayuda Bueno No 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 se coja Ah Es que si está el fuego ahí Dando por culo pues Es lo que Si Te imaginas que el jefe final Es el fuego Quiero volver a empezar Si Quiero Si Ah Vale Si Quiero Uy Ahí vienen las fresas A lo mejor es cosa mía Pero también te digo Que yo veo Las fresas más naranjas Que rojas Las del fuego O las reales Las del fuego Chup Por el brillo Supongo Como tienen destellos También Gracias Ves Que se ven rojas Pero cuando Ves Ahora se ven naranjas A lo mejor es el brillo Como tú dices Bien 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 Habla una menos Ah Sí Sí Vale Creo que voy Mira Vamos a ver Lo que pasa No entiendo El propósito De esta fase Ostras Que chungo Vale Esto es lo que yo había visto Las torres de sal Que Pasada De verdad Te lo digo Mira que guay Y tú ¿Por qué? Y todavía está Acá de Isai ¿Eh? Sí Está gritando Y llorando Bueno Supongo que se ha cargado Toda la habitación Y por eso Por todas partes Hay sal Qué guay Eso es que hay que hacer A lo mejor Algo concreto Pues hala Qué guay Joder 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 Cada día te quiero más Joder 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 Pero creo que más o menos He pillado la idea De la segunda fase Creo que empiezo a entender Cómo va Pues yo no Joder Pues ahora te explico Si eso Hay que estar siempre alejado Del fuego Uy Sí Oye Qué rápido Menos mal Iba a morir Vale Pues siempre aléjate del fuego Si va para ese lado Siempre ve para el lado contrario Exactamente No sé si me va a dar No me da tiempo a joder Estoy por ponerme Este Ya está El visible Ay Pues a lo mejor Sí Bien 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 Este salió fatal Si Hoy viene el anismo Uy Hoy viene el anismo Hoy viene esta Y otra Y galleta Galletas 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 Sí Es que son vascas Ah Vale Por el chiste Algo Claro Ah Venga Ah No 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 ¡Socorro! Pue lao a lao vale Llegia Ay, que no estornuda. De muerte. Sí. No, no llegas. No, no llegas. Ah, qué asco que no funcione lo del mando, che. Sí. ¿Te imaginas que tampoco funciona contra el diablo? ¿Te imaginas? ¿Quién te fue? Si no fuera por eso, yo creo que ya lo tendríamos. Digo yo, ¿qué tanto daño hace este? No me acuerdo si era mucho anormal. No lo sé. Pero le vamos a ver. La cuestión es que si le dan los tres rayos, es triple daño. Que por eso me gustaba mucho. El problema es que tienes que apuntar. A mí lo que me gustaba de esta es que tenía mucho alcance. Madre mía. Adiós. Adiós. Me he ido a toda prisa. Sí. Oye, pues hace bastante. Aquí entro. No. ¿Y por qué no? Vamos a probar, venga. Me voy. Au. Fue. Algo así como con el payaso. Hay veces que no, hay veces que no salta mucho, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Aunque solo sea por probar. Yo que sé. Aquí. Daño medio, pero... Yo había oído que era de los que más daño hacían, ¿eh? Oh, espérate. Y si no... Ah, bueno, no. Tú eres la que tiene el globo. El globo también decían que hacían mucho daño. Sí, pero solo atacó hacia abajo, lo malo. ¿Qué haces? Pues vamos a ver. Vale, sí. No es muy práctico que llegamos. Para limpiar lo que hay alrededor, pues sí. Quizá para la segunda fase... Venga, mejor. No te vayas, llévame contigo. Ah. Ah. ¡Que no! Ah. Gracias. A ti. Gracias. Gracias. Dios mío. Ya vale. Estrés. Uy. Me ha agachao. Ah, que no suena. Vale, de arriba. Y abajo. Ah. Bueno, tengo la última. Me la has tendido que apañar. No entiendo, es que va rapidísimo. Yo creo que va lentísimo. Makes no sense. Bueno. Pues eso me parece injusto. Pues busca la guía del jefe este. Pásate. Péralo. 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 ¿Por qué se nos vamos sin saber qué hacer? Ah. A ver. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Bueno. A ver. Péralo. No entiendo, ya. Oye. Oye. Péralo, ¿esto también? Pi, 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 pi. ¿Qué dice? Pues... Nada O sea, cuenta lo que ya le sabemos Pero no dice Tú me pegándole Pero no te dice dónde A ver ¿Qué específico? A ver si que se llama Sanderos En inglés suelen salir más cosas Eso puede ir mirando yo también Joder ¿El jefe secreto o no? Eso ya no tengo más que visto Cuando buscas guías Del Denece Lo que te sale es el jefe secreto Jefe secreto A ver Si aquí dice algo Vale Vale Exactamente Para la segunda fase Habrá cuatro pimenteros En cada esquina de la arena Cada uno de los pimenteros Cuando uno de los pimenteros Este lo suficientemente dañado Se lanzará hacia el jefe Y le golpeará la cara Mientras se va disparando En los pimenteros Este va aplastando las hojas Y tirándolas O sea que sí Es ir destruyendo los pimenteros Ahí Usar el arma chaser ¿Cuál es el chaser? El buscador O sea El tiro certero Supongo O el rastrador Que con el arma chaser se puede usar nuevamente En esta ronda Pero si se quiere dañar más A los pimenteros más rápido Que usar cualquier otra Que es fácil apuntar A las dos en las esquinas inferiores Mientras salta, se mueve para esquivar Tomará alrededor de 10 golpes de pimentero Para pasar a la tercera y última fase Son 10 No, 8 Joder Pero es complicado Ahí la de esta Esta a lo mejor va bien con los pimenteros A lo mejor yo me he cogido también Esta de aquí Pues acaso Porque dice que hace mucho daño De... Sí Cerca Correcto Y las cartas cuando las usas Dispara hacia todos los lados En las 8 direcciones A ver Y ya que estoy La fase final Eh... Sí Yo he visto que son como dos tornados Y demás Y hay que... Sí Que estaremos en una plataforma muy pequeña Que no para de moverse Y hay que evitar tocar esos tornados Va a estar chungo Sea como sea Ahora después Pues si quieres Después de unos intentos más Probamos también con el reilador Yo que sé Por cambiar Los pilares de sal Eh... Pongas a dar daño También pueden hacer que los jugadores se caigan Si no pueden llegar a la plataforma de hielo a tiempo Que van derritiendo la base que es de hielo Ufff Lo único que se puede golpear Es el salero volador En forma de corazón O sea A tiro certero A tope Vale Pues me voy a poner Este Y este Vale Pues a ver O mira No sé O sea Vamos a ver Está pensando en el otro En el rastreador Pero ¿Cómo hace menos mal? No sé Uy De paso buscar esto no ha servido de descanso Sí Madre mía Fue Siempre Siempre Bien Vaya Vaya Es que no hay manera de darle las galletas Y otras que las rompes todas Sí No sé de qué dependerá Vale 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 Ay coño Va por ti Sí me pensó que estuviera izquierda No va por mí a ver si llego voy a morir de terrible sufrimiento que vas tu a morir mira que vivo estas ahhh me he muerto yo tambien me he muerto de verdad ay espera que he minimizado esto uy serio joder uy ah pues cuando hablabamos con el nos recordaba que fuera de este color ni que fuera transparente también te lo digo transparente si que era pero estaba medio vacio ahora esta practicamente vacio que yo recuerdo mi placer mi placer ah 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 pues después de estas si no podemos con el cambiamos Y si no, nos mata en esta fase Si te parece bien Yo creeré porque no sea todo el rato lo mismo Joder Eh, vamos a ver El conejo más o menos creo que había visto como era Me tienes que recordar truquitos para el caballo Porque el caballo sí que... Solamente tienes que mirar abajo los jinetes Cuando veas uno azulito brillante Ese es el que nada más te pilla y salta para arriba para atacarte Ah Y claro, mientras que no te peguen los regalos que echan las salvadoras Mucho a tener en cuenta, también te lo digo Menos que con este que acabamos de hacer Es verdad Pues está cerrado Básicamente no estar quieto Empezamos bien Ah, bueno Bueno, a ver Pero vale Uy Se me ha oído la bomba de humo Se me ha oído la bomba de humo Bien, 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 bien Está cambiando en buenos momentos ahora por lo menos Me quema Es que quien juega con fuego se quema Sí O eso dice Y es verdad B.O No, en esta parte Supongo que ya no hace nada Creo que ese no Pero el de abajo sí Bien Tengo ojos marrón a ti Si no me gusta La culpa es tuya No me gusta Vaya por Dios Mira, ahí hay un jinete ¿Sí? Ostras, no he visto la narradura Yo tampoco Es que me toca un ¿Hm? Que haya cosas por delante de todo Que los árboles esos del fondo Delante de todo También están Tapan toda la visión Claro Pero a veces no se ve directamente Exacto Se ponen por en medio Y no ves No falla De los tres primeros Lo que más me gusta, la verdad Lo que encuentro más cómodo Un poquito También tienen lo suyo Oye, desde la primera vez No lances dos Mamón Siempre hecha dos Y en la última fase tres Oye, que rápido Esa vez ha sido muy rápido No, ya está Yo sé que raro Menos me han quedado Un par de segundos de tiempo Que si no Mira A mí de los primeros El que más me gusta Es el de las fichas Te aconsejo moverte Pero no morir Ah, vale Creía que ya estaba muerto Fíjate Eh, no O sea, sí Yo todavía rebebí Yo qué sé Ay, aliméntate Jo, bueno, sí Mierda Está haciendo congelado La nariz Bueno Este no me gusta Se bubea mucho Mierda Mierda no, me lo ha cambiado Bueno Yeah A ver A ver Me quiero cambiar Esto Y me quiero cambiar También Nah Me lo voy a dejar Bien 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 Vale Este me gusta Vale ¿Qué vas a soltar por ahí? Bien No sé esquivar yo eso No sé Me parece más fácil Que el de los cigarrillos A mí no Más o menos No sé hacer mini saltos Aunque es más rápido eso Y no tienes que ir con cuidado con el suelo tampoco Joder Bueno, el de dominó Ah Tengo que ir con la Destrucción Destrucción El mundo puede ser una ruina Uy No la podemos permitir ¿Por qué? Pues porque no se puede permitir Es malo Corre Simba Es que me lo sabía Yo no puedo dar Pero había que intentar Lesslie Bueno, pues No me lo sé Antes de mirar Te quiero Eso Así me gusta Mira para allá Jejeje 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 Eso me ha gustado, nunca había pasado Oye, pues si lo pudiéramos repetir estaría bastante bien Toda vez no, ¿eh? Muchos Oye, que es Ah, vale Sí, vale, aquí Uy, no tengo lo de los parries por vida, así que me da un poquito de huevo Que raro Uy No pincha, pero no me fío Es mejor no fiarse Si no soy la primera vez que me fío, me muero En serio Vamos a hacernos casi todo el tablero, ¿o qué? Esto que es para practicar Y por ese paso No Los rosas se pueden parlear Sí, son para parrearlos Es que las veces que practicaba No podía parrearlos No sé por qué Por algún motivo O sea, desde abajo es complicadísimo hacerlo Cuando vienen desde arriba Que van hacia abajo Es misión imposible Pero cuando vienen desde abajo hacia arriba Si saltas dos veces sobre O sea, hacerlo par desde arriba Si que te dejan Van Uy, espérate Vangardian Muchas gracias por el follow Y bienvenido Ah, vale A ver, prepara el culo Espérate Que me estoy colocando de nuevo los cascos Te paso, veo Muchas gracias por el follow Ya está ¡Tacho! ¡Tacho! Joder, que bien se me da esta fase Es el agotio Yo también Sí, encima Dos El problema es que esto no da ya se ha muerto Te queda el del whisky Bueno ¡Anda! Un ojo con parre Sí Esa aceituna no tiene pinta de estar muy buena También te lo digo Hay un jugador antes Y conservantes Dale ¡Tío! 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 Quieres sacar un 3 Podemos volver a empezar O si le das a volver a empezar Empieza desde este Pues vamos a ver Pues si, dale Vale, vale, vale Perfecto Ay, perfecto A mí no me importa Avanzar rapidito Rapidito Y porque el dado no tiene más números Que si no Decision 6 Oye, pues lo vas controlando mejor también Un poquito Al final del juego nos hemos enseñado a usar el dash Más vale, tarde que nunca Cuando no tocaba Esa sería gracioso que se volvieran a la vuelta Uy Que viene Knockout Knockout Muérete Venga, que no quiero usar la ulti contigo No la uses Ahí Ahí Bueno, si no habla en español Voy a probar en inglés Thank you for the follow, Vanguardia ¿Es Vanguardian? Si Ah no, Vanagardia Perdón Toma, Ana Ana Ana, te toca el marrón a ti Vamos a probar a darle los dos Venga, acércate Una, dos, dos y Pues no No se puede No se va colgada No se puede Buenas señora A este le tienes manía, eh Mucha No me gusta Uy Es que lo de que Jodiera Que si Revivo Que ya no Voy Acorde con el suelo Como si no existiera Ostras Que si que no arreglo el bug No 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 Entonces era una actualización Jo ¿Cuándo lo han actualizado? No lo sé Jo Me parece muy mal No me gusta este juego Buah, los caballitos Yo pego Pues avísame Es lo único que puedo decir El primero Vale, no me meto ninguno Te viene otro A ver Te viene otro El siguiente Vale, no es tan difícil Tu hijo les puede morir Te viene otro ¿Tienes la ulti? ¿Dónde estás? Ahí No te veis Te viene otro Te viene otro Que asco cuando no se ve nada, eh Oye, pues no está No tiene tanta Tanta La checha Sí, pero con dos A mi me parece Pero Ay Punto limpo, por favor Te imagino Jo Hola guapa Hola guapa Adiós guapa Sí, claramente no quieres saber No me quiere ¿Por qué? ¿Por qué es rusa? Claro Y rubia Nos ha tocado O sea, literalmente Tú mides un tapón En comparación a ellas Gigante He vuelto En forma de chapa Sí, pero tenemos que salir al mapa Porque si no Los dos tener una moneda Y no poder usarla Sí Es que realmente es muy inútil Mira, que te gusta Sí, este me gusta Guapo Y este tiene pinta de que es italiano Uy Ah Asqueroso Yo te quería Y luego la ve Venganza Venganza Vendeza 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 No sé dónde lo has sacado tú Pero yo lo he sacado Eh, no te puedo salvar ahí De los Simpsons Que lo dice el hijo de Bob Sí 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 Estoy con el cuchillo Vendeza, vendeza Farfalla, vendeza Toma Oye, que algo muerto Esa Ah Vale Que te quedaste En lo de Las pichas Buena Disfruta Disfruta Sí, bueno Uy Vendeza Para mi papa Vendeza Que bojota Cuidado Vendeza 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 Eso es Perfecto Eso es Muy bien Así me gusta Le da los taconazos Al de arriba En los ojos Que chungo No me doy cuenta Un tres Un tres He dicho un tres Porque tú lo digas Pues pa ti A ver Que tal se me da Sin preocupaciones Vale No me lo pongas Vale Yo como lo pongo abajo Hablando de poner abajo No Bueno Demasiado pronto Es que no se hace lo desde abajo Puto conejo A ver A lo mejor haciendo un bash Si que podía salir Puede ser La cosa que Creo que el problema era Al ir lento En vez de ir recto Te caes Y toque la puntita Entiendo yo Bien Bien Venga Uy Como te has Lebrado de esa Estaba agachada A postres Uy Eh No la había que ver Una abajo A veces lo hace Si Yo Esa es la que no se Como esquivar Es que son cuatro Cuatro abajo Tres en medio Y cuatro arriba Que mareo Cuando el mapa se va Tanto Hacia Hacia un lado Como que se vuelca Si Porque a la vez Se mueven Y el mapa se mueve Eso Vale Da la sensación Que te estás cayendo Vale Bueno Eh Puede salir un dos Un tres Un tres no Vaya Este no lo hecha parres No Ni uno solo Y un triste parry Pues que hacer Que uno de los Cigarrillos Fuera un parry Pero no ¿Para qué? Estaría bien Es una buena idea Que fuese Un cigarrillo De fresa Oye pues A lo mejor Uno de ellos Yo que se Ojo un fogo rosa Cae fogo rosa Joder Muérase Me cae pal día ¿En serio? Sí Corre Sigma Corre Corre Aprovecha Ay Ay Adiós ¿Cómo no te morirá Ya es eso? Tentó Ojo Oye pues a lo mejor Hay que esperarse un poco Y ponerse la otra esquina Para que escupa Para el otro lado Porque una vez es un bug Pero a lo mejor Tal A lo mejor Se puede explotar De alguna manera Vale Este me parece más o menos Sencillo Más o menos Esa no quiero hacer pares Esa no quiero hacer pares Bien Bien Tu contra la pared No me voy a ver ¿Pero atacar corazos o eso? Venga Un tres Un tres Un tres Yo por el tres A ver Cuando vea el dos 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 ¡Qué bueno! Pues cuando Segunda Me has matado Pero te ha resucitado Eso Debe de contar para algo ¿No? En serio Lo pone abajo Ah Soy yo Sí Esa Ah Muy bien Eh Soy un profesional Perdón Mira ahí Tengo otro par Genial Pues adiós Me he ido de este mundo En muchos sentidos Me encanta Te enseñé este conejo Eso sí Sí La cara del ojo Y todo Si es que es un conejo Porque parece como Un muñeco De los que Te pones en la mano De los de calcetín Sí Aunque yo no veo Máscara de liebre Máscara de conejo También A ver si nos han dado Conejo por liebre Por liebre Por conejo Seragato por liebre Por liebre Por conejo Conejo por liebre Uno 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 Cago en mi vida Me vale A mí me vale A lo mejor es completamente aleatorio También te lo digo Como siempre le va tarde Digo si le doy Un pelín pronto Pues cae En el sitio Pues no Vale Vale Aléjate un poquito Que esto es muy cerca Joder Joder Miao Es que al final A ver Sí Es que siempre salta lo mismo No sé cómo hacer los mini saltos Quizá desde lejos saltar y cuando estés a la altura que quieres hacer un dash No lo sé Es que raro Puede ser Sí Sí ¿Qué haces? Le toca Le toca Aléjate Es mi ma Es mi da Tortura Sí Es complicado Pero más o menos se puede controlar la altura A después probaré lo que decías Pues no Pues a algún motivo tiene que haber Se supone que está a la derecha Él mira para la derecha Adiós Adiós Me deja solito Yo me pregunto quién fue el enfermo que diseñó el nivel del rey dado Yo me pregunto quién fue el enfermo que quitó lo de poder resucitar También La música cambia cuando te haces invisible Sí Le he dado dos sin querer Bueno, revisaron hasta de más ¿Qué hora es? Y media, vale Nos queda media Sí Dale Tres 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 ¿Ves? Ahora me he pasado Después, cuando no quieres el tres Pues te sale Así que me estás moviendo Ah, chuf Sí, esta vez te ves Yo me lo comí igual Pues yo me lo comí igual Ah, chuf O sea, son estos rudos fuertes, eh De los que matan Ah, chuf Chuf Ah, chuf De tener la ulti y todo De tanto que me he muerto Es muy bueno O sea, te estás creciendo Exactamente Y este, según que echan el chorrazo para un sitio o para otro Sí, según cuando estemos Pero nunca se vacía, eh, condena Nunca Hala ¿Me toca o te toca? A ti Pues al Tres Sucesor son órdenes Bien, no te quede Eh, me vale Mejor que el conejo es Cualquier es mejor que el conejo Es que quieras con el conejo Igual que la de la ruleta rusa A la ruleta rusa le te... Uy Le tenemos que pillar el tema Ah Pues hay que levantar las fichas Antes de que ella vaya a moverse Para pasar por encima de ella Una cosa chunguísima ¿Por qué el parrique duca? No, qué rápido El dominio es fácil La verdad Está chupado Para mí ¿Qué números serán ellos? ¿Serán un dos doble? Sí Lo digo por los ojos Puede ser Porque no es como el reidado que tiene el uno en la nariz Vale, avísame Por favor Eso sí En primer lugar Siempre va esto Sí No viene nadie Esto rompiza Se ha bugueado A ver si conseguimos matarlo así Qué divertido Qué divertido Lo que me da miedo Es que por no empezar el nivel Que por mucho que tú O sea Que te ríes Ostras Sorpresa ¿Me puedo resucitar ahora? No lo sé Inténtalo ¿No? No Fui demasiado optimista Te imaginas Que ahora se buguean el resto Estaría bien Ah, mira Este no faltaba Este no lo he visto, ¿no? Hola Oh ¿Me lo ha hecho? Pues ok No me lo he hecho Ah No me gusta vuestro juego, chicos Ah, vale Es solo de para pulir la punta Ah A pesar de eso ¿Son gomas de borrar o qué? Las tizas, supongo Sí Las tizas son para poner en la punta Oh, qué bonita La marroncita y la azul Qué bonita el vídeo, de verdad Ha sido ¿Podrían ser todos así? Sí Salía al mapa Porque si no No tiene No tiene sentido Qué asquito Que se haya bugueado el bug Dudo que lo hayan arreglado Ostras, bugues De hecho, encuentro Encuentro que ahí habrá más bugs Pues por eso Han arreglado uno Y han jodido más Dale Venga, tu favorito ¿Tú ves cuando no lo pienso? Pues... Sí He seguido el caballo Ahora le voy a coger más cariño al caballo Pobrecito Él va por ti Símbolo Él solo quería ser popular Él solo quería ganar la carrera Sí Sí Ah Bueno, lo intenté Aunque sea posteriori Pero tenemos que hacer un clip de eso También te lo digo Es que vaya Pero si es un bug Significa que se hace por algo Entonces Si sabes cómo se puede replicar Así que Míralo Quiero morir Tú ves Quiero aplastarle el pie Hala, te toca Me parece perfecto A ver Me tiro otra vez De bomba Toma De bomba en bomba Y tiro porque Y tiro porque se me da la hora Espérate Que tengo una manchada El primero Es fantasma Vale Espérate Que tenía una manchada La jajosa Y no veía ni torta Te ha saltado el Te ha saltado la ceniza Del cigarrillo Sí, eso va a ser Tan fuerte que lo ha pisado Eso va a ser Ay Ay Y se me caen los cascos Como siempre Pero bueno Cuidado Vale Y ahora le das Uy Que ese Vale, ese es Otro Tienes la ulti Pues sí Espérate A ver Uy Esa no lo había visto Hola caballito Anda Los caballos Son de mentira Los de los fantasmas ¿Cómo que son de mentira? Algunos Sí Son cosidos Son de tela Ah Porque en su día Se murieron Y los han vuelto juntas Mira pues viene otro Caballito Jodete Creo que me ha hecho daño Sí Me toca o te toca No me acuerdo Te toca Ah, me toca Sí, yo me acabo de tirar en bomba Oye, esto vale de categoría Oye De tres en tres Bien Bien Bueno, lo he llegado a tocar A mí me vale Ah Es que me has abandonado Un huyo del dolor Os voy a salvar Y muero por aquí Me hace gracia Porque me he muerto yo para un lado Y tú inmediatamente Te has ido para el otro Muy bonito Sí, me he visto en este Que iba a aterrizar en mi cabeza A mí no para el lado Eso que he visto Que estaba subiendo Muerto Y yo Anda Ay, ay, ay Fantástico Creo que después Me encenderé Una varita de incienso Una varita de incienso Es tanto que no me ha dado antojo Pues mira A este también le voy pillando el tema Tanto hacerlo al final Lo bueno es que mientras tanto Se va cargando la ulti Para el siguiente jefe Sí Uh, te apurado Yo no me fío Yo tampoco A la, te toca A ver que toca Así me gusta ¿Cuál era el 5? Oh, bueno Bueno Ay, coño Espérate que soy yo Oh Tira para abajo Ah Tú seas de me Siga como Pero no hasta la muerte Que ya sé como Digo yo que Hacer así Exacto Ah, vale Tira para abajo Ostras Vale Me vale Oh, que bien Toma Ah Era solo dash Mierda Este es el que no sé cómo hacer Es complicado Es complicado Ni siquiera con la bomba de humo También lo llegas a tocar Se puede hacer parry Porque he visto gente que lo hace Pero no sé cómo Hola Fernando Fernando ¿Desde dónde? Desde el cenicero Ah Es que le he puesto nombre ya De tanto verle al final Y es que tiene cara de Fernando Con el bigotillo O Roberto También Pero es más Fernando Es que me recuerda a un primo mío Ah, bueno Eso lo explicaría Que es de Ciudad Real Ah, ella Digo yo de Ciudad Real De Villarreal Ah Casi O sea, también existe Pero es la Villa No es la Ciudad Casi, casi Esta vez es la que te noto A ti a pura idea Con los saltos ¿Eh? Si Yo soy Ciudad Real Me he descolocado Y he empezado a recibir leche Pobrecita Te toca Se me ha cortocircuitado el cerebro O me tocaba No lo sé Si Si Vale El dominó El dominó Se puede Venga Yo no voy a esperar En respuesta En respuesta A tu pregunta Creo que será Un dos doble O una blanca doble Una de dos Ah, una blanca doble Si Es verdad Ah, que estoy De cash Vale Si Ese era el uno Oh Que mal rollo Lo de que para tirar Las pedrecitas esas Se abre por la mitad Si Y tiene dientes afilados Si Por favor ¿Vale? Vale Bien Tres O un uno También me vale Bueno El tico de ser el mono Si, el mono Si Este me encanta Me parece Me parece Súper orgullosa No Vale No Bien No No me hagas daño Soy chiquito Literal Que mamón No hace más que pones A la izquierda Para que no le puedas dar Si Si Uy Me he visto muy mal ¿Eh? Te he visto Te he visto Uy Ahí viene al rincón Chiquito Al rincón de pensar Hala A por No Uy Que mal rollo Si no Este No Ah pues si Uy Uy Para este El anillo de corazón Te da la vida De igual Arriba Arriba Vale Al No Al Ese Con el de debajo De De Me En canada Y ese no Recuerdo Si era el de arriba Si La otra esquina Vale Este Ya me acuerdo Esta Se me cae la leche En la calle Mare Mare Mierda Que mamón Puto mono Te esquivo Te esquivo A ver Este también Con dos Es más divertido Si Mientras Se van haciendo Parejas También G G E Está controlado Se puede Se puede Se puede A coño Que era yo Se está apenando En ti Bueno Ah Míralo Míralo Esta vez si que te lo has hecho Ahí Tú Sigue ahí No No te gires Oye Bien Si quieres que volvamos a empezar O si quieres Continuar Para practicar Me gustaría Salud Por si acaso Vale A ver hasta donde llego Yo que sé Por avanzar Más que nada Lo que no entiendes Es porque te pone Tres seis Es ahí arriba Y es ciento ochenta Para uno Por cierto Si estás en la carta Te sacan las calaveras Pasarás para abajo Salta hacia abajo ¿El qué? Y así te libras Si estás en la carta Y te sale Que para salir Tienes que ir hacia abajo Pero no pues Porque está en la carta ¿Ves? Salta hacia abajo ¿Cómo? ¿Qué es? Cuando salen así Oh Ah bueno Supongo que Vale Me imagino Vale Creo que es el ¿Tirar un pelín alarte Dejarte caer? Sí Hacia un lado Vaya Conmigo Mira Lo vamos a ir viendo rápido ¿Qué es lo que decir era Cuando se cambia de sitio? Pues no lo sé Se regenera Como si fuera Terminator Un fénix La diferencia es que El fénix te cura Y el fénix se fue bonito También te digo Esos ojos que me trae amarillos No parecen especialmente sanos No Solo faltaba Que por salir el cartel de knockout Te estás saltando con el dash Y por salir se te cancela y te caes Pues no me Solo por tería ¿Sabes? No me haría ninguna gracia Ver Caballito Dime tú Vamos allá Let's go Caballito Vale Vale Caballito Caballito Sí Caballito Pero Eso es Caballito Mierda Ah Gracias Y nada Como voy a morir Pues se los suelto Y ya está A ver si podemos tener Aunque sea una vida extra O un descanso de tres medias Hola Mira tu esposa Te toca Ahí Déjame toda la presión Venga 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 Así Ahora te toca Con toda la presión ¿Sabes? Te jodes Eh Pero mira Mira Al final perfecto Justo lo que quería ¿Sí? Es tu regalo de navidad Pues no me gusta la bola Fíjate Ah Anda Anda no lo había visto Naranja Joder Que mamón Ah Aunque no parece Que tenga Demasiada Historia Ayúdame 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 Cuidado Uff Anda Mira tu Es que asco Agua Qué monrollo Iuj Vale Me toca Ay No te toca Espera Pausita Que ahora mismo Pueden pasar Muchas cosas Un dos Al menos Un dos Vale Porque como saques Es un tres Te mato Así de claro Por eso lo digo Mierda Te mato Te mato Dale ¿Por qué? Bueno Si ya lo hemos hecho Hay que repetirlo No lo sé Pero seguro Que lo llegamos A comprobar Porque como ha sacado Un case Pues claro Claro Verdad Verdad Si hubiera sacado Un dos Un tono Un pasadero Los mis propios Los mis propios No me dan vida Vale A ver Estaría bien Un dos Sí Bueno Tenemos un corazón Este Y el dominor Es sencillito Cuando te saca Como el dado No tengas prisa De ir a por él No tengas prisa Ahí Eso es ¿Qué edad? Ese Ah ese ¿Qué edad? Uy Te ves muy mal ahí No estaba Ah Jue Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Ah Ay Ah Estrés Como saque ahora Un tío Va a ser divertido Es lo que quiero ¿Y qué pasa? Vale Se repite O sea Que vuelvo a tirar Vale Vale Me gusta Me cago Eso ya no me gusta tanto El único número Del dado Que no quería Yo con esta mujer No puedo Las chicas son guerreras Yo no sé tú Pero y yo Noto que tenemos más control Sí Y yo Le estoy cogiendo El truquillo Algunos No he dado un truco Son Casi las seis Hacemos este último intento Barra práctica Si no el último El penúltimo Uy Vale Ahí A ver No se ha venido bien Para practicar Sí ¿Por qué? No lo sé La verdad No había nada Que llovía Y ya está Porque patata Pues no me parece bien De todas maneras De todas maneras En la de antes Que has hecho Las dos vueltas Ha ido bastante bien Te va a dar Te va a dar Te va a dar O sea Conejo En la rusa Los únicos Los únicos Que se atragantan Pues que se muera Y no vuelvan a salir A ver Voy a mirar Vale 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 Tome No Vale Empezamos bien Yo que aguantando Verdad Y no Vale, a ver a quién le tocaba, si es que tengo una memoria maldita A sí mismo No deberías haberme dejado ¿Este cuál era? Ah, vale, por eso no lo recordaba, porque la tengo toda masca Ah, vale, bueno Ah, bueno No está mal Ok, bueno, has recuperado una No, jo, que poco madura Sí ¿Por qué? Bueno, por si acaso tenía que revivir, que estaba preparada No ¿Qué asqueroso? Oye, me ha sonado como que ha hecho el parro, no me lo ha destruido Cosa más rara Ahora sí que sí, la última Venga, la última va la vencida No me lo creo ni yo, pero oye Nunca se sabe, o sea, ya había un par de veces que hemos llegado prácticamente al final O sea, o sea, porque quedaba fin Bueno Volvemos a empezar Espérate Es que no me gusta este A mí tampoco Realmente es un error Realmente es un error Quieres darle a otra vez Ese me gusta Sí, es verdad O sea, cualquiera de los demás es mejor Es que es tan aleatorio Empieza a no verse ni torta Y ya mismo voy a tener que ENCENDER LA LUZ Sí El mechero no El cigarrillo no te es suficiente Te falta Uy Ah, coño Es que creo que los cigarrillos esos También se ponen a distancias diferentes Ah En serio Hay veces que los toco más Y no me hace nada Es que no me gusta Que es el cigarrillo cerca Así que Y si salta ahora el fuego No pasa nada ¿Ves? Ah, vale Me toca Coño O que sea el de Alea Luno Yo que sé Gracias Dicho y hecho Sus deseos son órdenes Pero está bien O como decía cierto señor Como desee Rando coliraba Por si acaso Sí Por cierto Lo de los deseos ¿Crees que lo introdujerían En el Introdu Sí Introdujerían en el DLC O vendrían en el juego base Quiero que es del juego base Porque como es a raíz del genio Sí Por eso Te toca No Te Vamos a morir Eh, salta Los niños se alegran Sí Muy bien Ahí es donde tienes que saltarlo Adiós Créeme si con la Estar invisible Saltar Le puede hacer el parry Y así lo quitaba del medio Pero no Bueno Ha sido una serie Muy digástica Sí Bueno Podemos disfrutar De la canción A ver cuando sacan La próxima temporada Si es que la sacan O sea No han dicho nada Que yo sepa Un momento Puedo encender también la luz Aunque sea para que se me vea Al final Casi Tan buena Tan buena Es que está muy bien Es que está muy bien esa canción Para cuando empiezas a jugar Para pensar Ah, qué relajante Qué bien me lo pasaré Entonces no trasves venir Y al mismo tiempo Cuando lo terminas Que ya lo tienes todo completo Sales de la partida Llegas al menú Y escuchas la cancioncita Que así como tristona Dijeron Ay, qué penita Que ya no lo voy a jugar más ¿Sabes? O sea, te dan poco Los dos rollos Están muy bien pensados Aunque la letra De la primera canción Es que no hagas tratos Con el diablo O acabarás mal Entonces Pues es Es un primero te avisa Y después te dicen Lo moral Sí Oye, si le doy aquí Espérate Idioma Ya que las ponemos Ponemos las dos A ver ¿Dónde está? Empezar Sí, le damos así Le vuelvo a dar así Que cargue Y salir del juego Vale Salir al título ¡Mierda! Es verdad Una canción preciosa, eh Silencio Lo que no sabíais Es que yo cantaba la canción De aquí Desde la esquina ¿Esa aparezco? Vale Pues nada Ya seguiremos Con el capge Si se puede La semana que viene Y... Sí En principio sí Sí No sé si haré directo Mañana Ya veremos a ver Pero... Ya se verá Muy bien Hemos conseguido avanzar Un poco O sea Hemos visto el jefe final Del DLC Y el otro Que... Oye Hemos llegado a la tercera fase En la primera vez O sea No está tan mal Y... Y es divertido Es divertido Importante Es divertido Así que eso Ya no creo Y hemos cogido práctica Con los niveles Del Rey Dadoso también Sí O sea Con el... Ya antes nos pasábamos Más allá de dos jefes Ahora nos hemos hecho Seis o siete Tú te has hecho doble ronda Incluso O sea Esta vez no Pero Precisamente Porque recuerdo Lo que venía después Con el Rey Dado Mmm... Yo creo que vendría bien La bomba de humo Creo Eso es Así que es mejor La bomba de humo Lo más útil Porque si no... También Quiero ver Porque no me acuerdo Del... Final Como es ¿Cuál es más complicado? Si este es lo que viene después Porque como nos queda un deseo Mmm... Para ver con quién de los dos lo usamos Sí, con el... Con el salero O con el demonio Fija ¿Puedes usarlo con el Rey Dado O con el demonio O con el salero A ver con quién usarlo A ver El Rey Dado Lo tenemos Prácticamente controlado Yo creo que si Tuviéramos Lo de los deseos Y yo que tengo Bueno Los dos tenemos Los de las vidas Estras No lo haríamos En ninguna clase De problema Pero claro No es cuestión De gastarlo Para hacer Que un jefe Que ya tenemos controlado Pues ya lo tengamos Sí Mmm Lo guardamos Para el diablo ¿No? Pues no lo sé No lo sé Porque no sabemos Cómo va el diablo Pero... Joder Si el jefe El salero Es jodidillo Imagínate Cómo será el diablo Es que realmente Es el jefe De todo el juego Que quizás Más fácil Aunque también Te digo De los jefes Que hemos visto ¿Qué te parece Más ¿Qué te parece Más ¿Cuál te ha parecido Más complicado De los que hemos Hecho hasta ahora? O sea ¿Tú te arrepientes De haber usado El... El deseo En alguno? ¿Cuál fue el primero Que usamos? No me acuerdo ¿Qué fue por error? Pues no me acuerdo A ver Arrepentidme No me arrepiento De ninguno Porque Seguramente Si no lo usábamos No había tutillas Porque Estamos enganchadísimos Que también Como tenemos Pocas monedas Y pocas habilidades Y pocas armas Pues No tienen por dónde tirar Entonces Si no lo usábamos No había manera Me suena que el segundo Ahora en cambio Me suena que el segundo Si que lo usamos Con el verdugo Y ahí me alegro De haberlo usado Si Si Porque el verdugo Es un rollo Y Ahora a estas alturas Que ya tenemos Todas las armas Y prácticamente Todos los accesorios Por cierto Lo que no hemos visto Y voy a volver A poner el Cuphead Voy a ver Por curiosidad Aunque sea Rápidamente Cuántas muertes Tenemos Que eso Estaría bien Saberlo Uy Vale Un momento Uy es que ha roto algo No Simplemente Que Al cambiar A Vale ¿Qué estaba diciendo? He perdido el hilo Primero que vas a ver Las muertes Y ¿Por qué habéis dicho? Uy Ah si eso Porque había minimizado Al cambiar Al OBS Para cambiar la pantalla Pues Claro Se minimiza Entonces Vamos a ver Correcto Vamos a ver 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 Vamos a la isla Número 2 ¿Cuántas muertes Crees que tengamos? 10.000 Mínimo Pues si 10.000 Yo diría más Tirando a los 15.000 Vamos a ver Yo diría 10.000 Porque no se Creo que no te metieron 7.000 Ah pues mira Ni eso 9.370 Un número Entero Bien Me ha acercado Eso me suena Que la vez que lo miramos Tenemos 7.000 Una cosa así Que está bastante Y se dijo Oh Llevaréis ya 900 Por cierto ¿Qué sentido Tiene que El que Nos lleve A los sitios El barquero Sea un reloj ¿Qué sentido tiene? Porque será El barquero De este Del infierno Entonces Como Se le acasará Tocado al tiempo Como un sí Mira así Puede ser Un reloj para avisarte Sí Pues ahora sí Algo así Imagino yo Puede ser Pues nada Ahora sí Que sí Ya Seguimos En otra ocasión Chao Chao Amén Amén